¡Vámonos a cuidar Jalisco! ¡Fuera, robas amantes! ¡Fuera, mayosos! Tranquilas ¡No tiren piedras! ¡No tiren piedras! ¡Qué perda están poniendo filtros! ¡Vámonos a cuidar! ¡Vámonos a cuidar! ¡Vámonos a cuidar! ¡Nosotros solos podemos! ¡No ocupamos a ustedes! ¡Vámonos a cuidar! ¡Vámonos a cuidar! ¡Vámonos a cuidar! ¡Aquí no los queremos! ¡No queremos mañosos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No ocupamos el gobierno corrupto! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, no, no! ¡Pinzándaro libre! ¡Vámonos! ¡Somos libres! ¡Ey, agárrenla aquella! ¡Agárrenla, agárrenla! ¡Ey, Quintina! ¡Ponte y verga! ¡Que se vayan! ¡Vámonos! ¡Oye, se retraten, y también retraten los perros que tienen allá arriba! ¡Ey, aquí te vamos a grabar, pendejo! ¡No tienes pierna, Llego! ¡A la Piero! ¡Los estamos grabando, hijos de su puta madre! ¡Están grabados, pendejos! ¡Eh, no tiren! ¡No tiren! ¡Vámonos, perros! ¡No tiren, hijos de su perra madre! ¡Eh, ya no tiren, ya no tiren! ¡Hay que acorralarlos! ¡No corren, hijos de su puta madre! ¡No tiren, hijos de su perra madre! ¡Agarre! ¡Ah, chingada a su madre, perros! ¡Arre, arre! ¡Arre, arre! ¡Arre, arre! ¡Arre! ¡Déjenos que se vayan! ¡Déjenos que se vayan! ¡Déjenos que se vayan! ¡Ya, jen' los que se vayan! ¡Déjenos que se vayan! ¡Oh, no tiren! ¡Gracias! ¡Gracias, chiquita! ¡Gracias, chiquita! ¡Gracias, chiquita, chiquita! ¡Gracias, chiquita! ¡Vaya a disparcarlos con su puta madre! ¡Gracias, chiquita! ¡Gracias, chiquita! ¡Gracias, chiquita! ¡Gracias, chiquita!